ahora estamos yendo al club regatas lima en donde hay una exposición llamada espacio convergente hecha por los alumnos egresados de bellas artes así que vamos a ver qué tal está y le dejo unas imágenes para que chequeen y 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